Si quieres aprender a tocar guitarra no gastes tu tiempo visitando decenas de lugares tratando de encontrar alguno que se adapte a tu gusto personal, ni gastes tu tiempo viendo decenas de anuncios, ni gastes tu tiempo viendo decenas de tutoriales que no están conectados entre sí. Aprende con un sistema organizado paso a paso que se adapte a tu gusto personal. Y tú me dirás, profe, pero es que yo lo que quiero es empezar desde cero porque no sé nada. Tengo mi curso nivel principiante que empieza desde cero. O me dirás, profe, pero es que yo lo que quiero es aprender con guitarra española. Bueno, mi curso sirve para la guitarra que usa cuerdas de nylon, la guitarra que usa cuerdas de metal y para guitarra eléctrica. Inclusive tengo un curso especial para guitarra eléctrica. O me dirás, profe, pero es que yo lo que quiero son canciones. Bueno, dentro de mi sistema tengo un sitio web donde tengo 350 tutoriales de canciones y cada mes agrego más. Profe, pero las canciones que usted tiene no son las que yo quiero. Bueno, las personas que se inscriben en mi sistema pueden pedirme lo que yo llamo rapiditas, que son videos cortos sin editar donde les explico lo que quieren aprender de una canción. Profe, pero yo lo que quiero es el tutorial completo. Hago tutoriales completos por encargo. Profe, pero lo que yo quiero son acordes. Tengo un sistema que se llama acordes al instante donde en videos de 30 segundos te explico cómo suena el acorde, cómo colocar los dedos, en qué orden colocar los dedos. Aparece el nombre en inglés, en español y aparece la tablatura. Profe, pero yo ya sé tocar. Tengo curso nivel intermedio que tiene 100 videos dividido por secciones. Profe, pero lo que quiero son aprender las notas y las escalas. Tengo un curso de teoría para guitarra. Profe, pero es que yo prefiero la música instrumental porque yo no canto mucho. Tengo el curso melodías para guitarra. Profe, pero lo que yo quiero es aprender de oído. Tengo el curso cómo entrenar el oído. Jejeje. Profe, pero lo que yo quiero es fingerstyle. Tengo un curso para fingerstyle. Profe, pero lo que quiero es una clase personal. Tengo clases personales. Profe, pero es que yo no tengo dinero. Bueno, inscribirse en mi sistema solo cuesta 12 dólares por mes y hay un descuento anual que te quedaría el equivalente a pagar 8 dólares por mes. Profe, pero es que aún así no me alcanza. Bueno, pues si vives en un país donde la situación económica es un poco más difícil, puedes escribirme y con mucho gusto te hago aún más descuento. Profe, pero es que pagar una cuota mensual me queda muy pesado. Puedes retirarte cuando quieras y te adaptas a tu presupuesto. Si quieres quedarte tres meses, te quedas tres meses, cuatro meses, cinco meses, un año, como quieras. Profe, pero yo jamás usaría mi tarjeta en internet bajo ninguna circunstancia. Bueno, hay otras opciones de pago. Profe, pero es que no sé si eso me va a servir. Bueno, prueba gratis. Si visitas mi sitio web, hay una pestaña que dice prueba o probar y ahí puedes accesar 12 videos gratis extraídos de mis cursos para que pruebes la efectividad de mis cursos. Profe, pero ¿qué pasa si necesito ayuda? Puedes contactarme por redes, por mensajes de texto, por correo, por WhatsApp y yo siempre respondo todas las consultas que me hacen. Ya te quedaste sin excusas, ¿verdad? Ya no tienes ninguna excusa para no aprender. ¿Cuál es la diferencia entre mi sistema y perder el tiempo buscando las otras cosas? Que mi sistema te permite aprender de una manera organizada, paso a paso y a tu gusto personal. Porque habiendo tantas cosas y yo dándote acceso a todas esas cosas, tienes toda la gama de opciones para aprender a tu gusto personal. ¿Dónde conseguirías eso? Inscríbete ya mismo en la membresía Guitar Simple.